Esta parada afecta a los pescadores de los puertos de Ondarroa y de Pasaya, pero no solamente a quienes trabajan en la mar. Por efecto de arrastre, nunca mejor dicho, se reduce la actividad también de otros operadores de la cadena y por tanto también están sufriendo de las mismas pérdidas. Pero mientras el Gobierno francés ya anunció una compensación entre el 80-85% para armadores y tripulantes y de un 70% para la cadena comercial, el Gobierno de España todavía no se ha pronunciado, señor ministro. Ha trasladado su intención de habilitar ayudas a armadores y marineros en base al Real Decreto 1173-2015 de desarrollo del FEMPA. Si se aplican los baremos establecidos en este decreto, las ayudas que recibirían o que recibirán tanto armadores como marineros están muy por debajo de lo que ha anunciado el Gobierno francés para asistir a su flota. Y es más, a mí personalmente me preocupa y nos preocupa a nuestro grupo es que quedarían fuera de toda compensación también, como he dicho, el resto de los operadores que están directamente afectados por esta parada. Arranchales y armadores vascos exigen un trato igual al de sus colegas franceses. En la aplicación de la veda sí, pero también en la compensación de las pérdidas. ¿Cuál va a ser el volumen de ayudas que va a destinar a este sector? Y si tiene el Ministerio alguna previsión o intención de establecer una base regulatoria para compensar las pérdidas también de las empacadoras, de las comerciales o comercializadoras y también de los transportes. Muchas gracias.